Hola muy buenas aquí estamos en cocina con Luis hoy voy a preparar una masa de pizza muy fácil y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes 300 mililitros de agua 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra es muy importante que sea de calidad 5 gramos de levadura seca o 20 gramos de levadura fresca 10 gramos de sal 10 gramos de azúcar y medio kilo de harina empezar empezaremos diluyendo la levadura en el agua en un bol mezclamos la harina con el azúcar y la sal añadimos el agua y mezclamos todo bien cuando la tenemos en este punto añadimos el aceite cuando ya tenemos una masa homogénea pero que se pega lo que haremos será pasarla a la encimera y la trabajaremos un poquito más con harina cuando tengamos una masa que no se nos pegue lo que haremos será bolearla y lo dejaremos reposar hasta que doble su volumen ya podemos ver que ha fermentado ahora lo que haremos será quitarle todo el aire para poder bolear en ración la vamos a partir en 4 para hacer unas pizzas medianas la poleamos la llevaremos al frigorífico mínimo la dejaremos una hora como han visto la masa ha duplicado su volumen ya la tenemos lista para hacer nuestra pizza ya tenemos la masa estirada como pueden ver es bastante grande pero es muy fina así que nada ahora voy a montar la pizza es importante utilizar una buena mozzarella cebolla un poco de bacon y la llevaremos al horno a 220 grados bueno amigos aquí está el resultado final como pueden ver es una pizza que es muy fácil de hacer y ya pueden ver la pinta que tiene como siempre digo ya no hay motivos para comprarla y si para hacerla espero que les guste no se olvide de suscribirse y seguirme en mis redes sociales tanto instagram como facebook espero que les guste nos vemos en el próximo vídeo